La línea, entre otras cosas, han retomado, como nosotros lo retomamos, el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pedirá a Joe Biden regularizar a 11 millones de inmigrantes indocumentados. Durante su visita a Nueva York, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que hablará con el presidente estadounidense Joe Biden para que se cumpla el compromiso de regularizar la situación de los mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos pero que no tienen papeles. Mediante el mensaje videograbado que le presentamos primero aquí, en Sin Censura, en vivo, dirigido a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, el mandatario recordó que la regularización de 11 millones de inmigrantes no depende únicamente de Biden, sino del Congreso estadounidense. Por ello, refirió que el gobierno mexicano va a ayudar en las gestiones ante el Congreso y a participar para que ningún migrante mexicano de cualquier país sea maltratado. Para hablar de este...